Tú no entras en tu clase en tu cielo Así ella no me bendecía Y yo no me pones a dudar Y tu madre de tu seren Y yo no me pones a dudar Y yo no me pones a dudar Y tu sede fue terrible Y yo no me pones a dudar Y tu madre de tu seren Y yo no me pones a dudar 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 Nunca se olvidé que se tiene que amar Que el amor nace de repente Y cuando se ama se ama por la verdad Que el amor no me parece sin ti